¿Cómo habría reparación histórica si no tiene presupuesto? Es letra vacía de contenido porque reparación histórica es algo fuerte, es algo grande y en el caso de la agricultura familiar, campesino, indígena, de la pesca artesanal es un sector postergado, discriminado, pisoteado, atropellado durante toda la historia y hasta el presente. Este sector a quien representamos sufrió ayer y sufre hoy, sufre desalojo por el modelo de los agronegocios en todas las provincias argentinas y nuestro proyecto de ley que tiene media sanción lleva el título de reparación histórica, sin presupuesto. Le quitaron el artículo 33, un tema que lo habíamos hablado, lo habíamos acordado, lo habíamos consensuado en las organizaciones con funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado Basterra, con la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación, con Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y con todo lo que hizo falta. Todo ese acuerdo se ignoró y se burló cuando nos quitan el artículo 33 el día en que se sancionó, o sea, tuvo la media sanción. Por lo tanto, las organizaciones serias de este país estamos desconformes, estamos alerta, estamos indignados cuando no se respetan los acuerdos, no se respetan los consensos políticos y se violan los acuerdos en perjuicio claramente del sector campesino, indígena y de la pesca artesanal. No están perjudicando a una organización, están perjudicando a todo el sector, a los 250 o 280.000 familias de pequeños productores que existen en el territorio nacional.